Ya hemos aprendido un montón de cosas en lo que respecta a la programación. Hemos aprendido qué son los algoritmos, hemos tenido una pequeña introducción para aprender y saber qué podemos programar, sabemos qué cualidades necesitamos para poder programar y hemos visto también, pues entre otros, los diagramas de flujo, pseudocódigo y temas súper interesantes que cualquier persona que se está inicializando en el mundo de la programación debe conocer. Ahora toca conocer los tipos de datos comunes en programación, tipos de datos que nosotros nos podemos encontrar cuando vayamos a hacer cualquier tipo de software, cualquier tipo de código. Tenemos los tipos de datos escalares. Nosotros nos vamos a centrar en el lenguaje de programación PHP. Es el lenguaje que yo utilizo en el 60% de mi tiempo como programador y es el que quiero enseñarte a través de ejemplos. Los tipos de datos de escalares en programación son varios dependiendo del lenguaje. En este caso en PHP tenemos cuatro. Sería el booleano que tiene dos valores, puede ser true o false, verdadero o falso. Esto nos ayuda para ejecutar condicionales y saber si una condición es verdadera o es falsa y en cada caso actuar de una forma. Integer. Números enteros. Puede ser un 1, puede ser un 200, puede ser un 5000, puede ser cualquiera de ellos, incluso 20 millones. Bien. Flotante. Pues 1,99. 11,50. 99,99. Estos valores son más utilizados, mejor dicho, para calcular valores monetarios. Bien. Así es como guardamos la información en base de datos. String. Soy una cadena de texto. Un string es simplemente una cadena de texto como todo lo que te estoy mostrando en pantalla. Estos son los strings. Nos permiten guardar texto para poder mostrarlo a continuación. Bien. Así que estos serían los cuatro tipos de datos escalares que tenemos en la programación con el lenguaje PHP. Booleanos, para condiciones, integer, para valores numéricos, flotantes, para valores numéricos de coma flotantes, es decir, para decimales, y string, para cadenas de texto. Aparte de estos tipos, tenemos los tipos de datos compuestos, que en programación son varios. Nosotros seguimos trabajando con PHP y nos vamos a centrar en el array y en el objeto. Estos son tipos de datos más complejos. En este caso, el array, fíjate que en lugar de permitirme guardar un número, me permite guardar cinco. ¿Te das cuenta de que entre paréntesis abro corchetes y cierro corchetes después de array? Pues esa es la forma de definir un array. Abrir corchetes, escribir 1, 2, 3, 4, 5, cerrar corchetes. Eso es un array en PHP. En PHP y en muchos lenguajes. En otros lenguajes se le llama tupla, como por ejemplo en Python, pero en PHP y en JavaScript se le conoce como array. Y luego tenemos objetos. Los objetos son tipos de datos más complejos, son mucho más útiles y los utilizamos, puedo decir, mucho más en la programación, en este caso con PHP. Bien, lo que hacemos es igual que un array, un, 2, 3, 4, 5, dentro de corchetes. Pero fíjate que antes abrimos paréntesis, escribimos object, cerramos paréntesis. Esto es lo que se conoce como casteo, castear. Lo que hacemos es castear, convertir un array a un objeto. No te preocupes, quédate con que son los dos tipos de datos compuestos que tenemos en este caso en la programación con PHP y nos van a ayudar mucho para poder utilizarlos en nuestro beneficio cuando estemos programando cualquier tipo de aplicación. Bien, son datos que vas a estar utilizando cada día en tu carrera como desarrollador. Además, tenemos unos tipos de datos especiales y el tipo de dato más especial es el null. Null es un tipo de dato especial en programación y representa a una variable sin valor. Es difícil de explicar. Bien, lo veremos a través de ejemplos. Pero una variable puede estar asignada a una cadena vacía y eso ya tendría un valor. Aunque una cadena vacía no represente nada y no se muestra en pantalla, no significa que no tenga un valor. Bien, null es cuando... Ese tipo de variable, ese tipo de dato realmente no tiene ningún valor. Bien, así que es importante dejar claro ese concepto. Con esto ya conocemos los tipos de datos que podemos necesitar para poder trabajar y para poder ejercer de programadores con PHP. Son los cuatro datos con los que vas a estar trabajando todos los días en tu carrera como programador. Así que es importante que los conozcas. Los veremos más a fondo cuando empecemos a ver ejemplos, que será de aquí poco porque ya hemos visto mucha teoría. Nos faltan un par de temas más importantes y nos ponemos ya con la práctica. Un saludo.